Tasty Premiere, ventana al cine actual. Enamorándome de Abril. Hola, mi nombre es Cristian de la Fuente y quiero mandar un saludo muy grande a todos mis amigos de Golden Premiere. Soy Leo. Y no decí no, yo soy Abril. Guión y dirección, Joel Núñez. Es una película con muchísimas tomas aéreas, casi nos estrellamos contra la torre de la catedral. Y Litia Manzanilla. El personaje mío es una escritora. Ella quisiera como hacer cosas de noticias y cosas importantes. Y lo que tiene en ese momento es un blog. Fernando, ¿me mandaste a seguir? ¿Quién es el tipo? Cristian de la Fuente. Cree que el amor no va a llegar a su vida, sin embargo, se enamora de Abril. Hoy necesito la mejor mesa. Daniela Zavala. Amigos de Golden Premiere, los esperamos, se van a divertir, es una comedia romántica muy divertida. ¡Qué milagro! Me acosté con él. No me digas que terminaron subidos en la Rueda de la Fortuna. Varias veces. Bueno, eso no importa. Aunque no te hayas vomitado. Enamorándome de Abril. Tasty Premiere. Vistazo a lo nuevo del cine. Golden Premiere.